Música Estos apartamentos se encuentran en el Puello de Araguás y la localidad de Ainza. Todos ofrecen balcón privado y vistas impresionantes al cercano Parque Natural de Orbeza y Monte Perdido. Los apartamentos Pirineo-Sordesa se encuentran a 50 kilómetros de la frontera francesa y a 96 kilómetros de Huesca. Están bien comunicados con la carretera principal N260 y disponen de aparcamiento gratuito. Los apartamentos del Pirineo-Sordesa tienen calefacción, televisión portable de pantalla plana y baño privado con ducha. También incluyen sala de estar con sofá y cocina equipada con nevera, tostador, microondas y lavadora. Se proporcionan baños de cocina, toallas de baño y ropa de cama. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!